Que el Dios del Cielo te bendiga grandemente. Te saluda tu pastor Pedro Carrillo, pastor de la Comunidad Cristiana Betesda en Barranquilla, Colombia. Bueno, vamos a comenzar una nueva etapa con respecto a los sueños. Hemos hablado de los sueños, de la intuición. Recuerdo, ¿no? Recuerdo a todos ustedes que nosotros, pues, en nuestro espíritu tenemos tres órganos, que es el órgano de la comunión, el órgano de la conciencia y de la intuición. Y ya hemos hablado, pues, hemos hablado de los sueños de la intuición, cómo la intuición percibe todos los ataques de hechicería y cómo lo manifiesta a la mente humana para que nosotros podamos entender que estamos bajo un ataque espiritual. Pero ahora vamos a trabajar los sueños de la comunión. Vamos a hablar un poquito de la comunión para que usted lo pueda entender. Ya dijimos que la conciencia, ya de eso lo hablamos, es el órgano que Dios utiliza para redarguirnos o para acusarnos cuando hemos cometido un error. Pero la conciencia también trabaja de manera preventiva, no solamente después de pecar, sino que también la conciencia nos avisa antes de pecar cómo están las cosas. Por ejemplo, cuando una persona va a cometer un pecado o está en el pecado, oiga bien, estas son dos cosas muy distintas, cuando va a cometerlo, la persona siente un susto bastante fuerte. Cuando la persona va a intentar hacer el pecado, la conciencia emite un susto bastante fuerte, se acelera la palpitación del corazón y la persona se siente incómodo. Eso es la conciencia. También la conciencia, en el momento en que la persona está cometiendo el error, siente interiormente un susto un poco más pequeño, un poco más pequeño, un poco más sencillo, pero es un susto al fin. Esa es la conciencia. Entonces, ya usted sabe el mensaje de la conciencia cuando la persona ya cometió pecado, que siente que ha fallado, que no lo va a volver a cometer más, se siente triste, desanimado. Ese es mensaje de la conciencia. Pero vamos a hablar de la comunión, que es menos conocida, muy poco conocida. Inclusive hay gente que no sabía ni que tenían comunión. La comunión es el órgano del espíritu que nos conecta con Dios. Es esa escalera de Jacob. Usted sabe que Jacob tuvo un sueño donde veía una escalera que subía y bajaba del cielo, o sea, que conectaba el cielo con la tierra y por ella bajaban y subían ángeles. Pues la comunión es eso. La comunión es esa conexión con Dios que lleva y trae. Cuando nosotros oramos, la comunión lleva la información al cielo, o a Dios, o a su trono, o a Cristo, al Señor. Y cuando Dios nos quiere enviar un mensaje de respuesta, nos lo manda a través de la comunión. ¿Cómo nos habla Dios a través de la comunión? Voy a explicárselo. Por ejemplo, cuando uno está leyendo la palabra y entonces hay unos versículos que se nos revelan, se nos sobresalen, sobresaltan, y uno dice, epa, fíjate lo que dice aquí, importante, muy bonito, y uno quiere subrayarlos porque los ha entendido uno tanto, les ha hablado a uno tanto la palabra a través de ese versículo que uno se goza. Entonces, eso es Dios hablándonos a través de ese versículo. Y generalmente uno intenta anotarlo, anotar todo el mensaje que Dios nos está enviando. Y esos mensajes los utilizamos para mejorar nuestras vidas, para mejorar nuestro caminar con Dios. Inclusive muchos los utilizan para predicar. Como quien dice, aquí me salió cipote predica, una gran predica. Y enseguida comienzan a anotar y a apoyarla con otros versículos. Bueno, de esa manera habla Dios. A veces usted escucha un mensaje, ¿verdad? Un mensaje. Usted prende el internet, el YouTube, y abre un mensaje. y resulta que Dios le habla de una manera tan bonita con el mensaje. Vienen siendo como respuestas para nuestras vidas. Vienen siendo como cuando Dios le coge a uno y le desnuda toda la vida a uno y parece que la persona le conociera a uno todo por lo cual uno está pasando. entonces eso es mensajes divinos a través de un mensaje. A veces uno llega a la congregación un domingo y la predica pues parece que fuera todo lo que uno le estaba preguntando a Dios y Dios comienza a responder. De esa manera nos habla también el Señor. Pero hay otras formas como Dios habla a través de la comunión. O sea, como manda Dios el mensaje a través de la comunión y es con una carga carga espiritual que es una carga espiritual. Una carga espiritual es una preocupación excesiva por algo. O sea, por ejemplo que uno siente la preocupación por X persona y uno siente la preocupación y la carga de regalarle algo de comprarle algo comida ropa o darle una ofrenda un dinero Dios colocándole el sentir lo que llama uno el sentir a uno por ayudar a una persona o a veces es para orar por esa persona uno siente la carga eso se llama carga en el espíritu eso sucede en la comunión son encargos que Dios coloca en nuestro espíritu para que uno lo o sea lo comisiona a uno para que uno lo haga en esta tierra y a veces también las cargas es con una palabra nos carga con una palabra con un mensaje y es lo que nosotros conocemos como los mensajes proféticos nos viene una carga por ejemplo por decir algo nos hace sentir que la persona está falta de oración y el señor le coloca esa carga a uno ahí y los mensajes proféticos vienen de esa manera entonces uno le dice a la persona pues siento de parte de Dios que está pasando esto esto otro en tu vida ese es un mensaje profético a veces es por ejemplo que Dios le dice a uno que la persona pues está fría espiritualmente entonces uno comienza a darle el mensaje eso se llama carga en el espíritu es una es una es como un desespero por hablar por decir lo que Dios le está a uno colocando en el espíritu eso se llama carga en el espíritu a través de una palabra que es lo que conocemos como mensaje profético nosotros podemos recibirlo y tenerlo ahí y esperar el momento para darlo a veces hay gente que dice que no puede callar tiene que decir el mensaje y no puede callar pero eso no es verdad o sea nosotros podemos recibir la carga en el espíritu y esperar el tiempo prudente para decirlo para lanzar el mensaje así dice el señor lo que pasa es que las cargas en el espíritu son fuertes y las personas a veces no aguantan no soportan y tienen que hablarlo pero la palabra dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta eso quiere decir que usted puede sostener ese mensaje hasta el momento adecuado Pablo dice que cuando haya muchos con palabra profética deben hacerlo por turno eso quiere decir que si se reciben tres mensajes al tiempo tres personas distintas una persona da el mensaje y la otra la retiene mientras la otra termina entonces eso también quiere decir que quiere decir que los mensajes proféticos o cargas proféticas también se pueden mantener allí hasta el momento preciso está también el don de ciencia que también se maneja en la comunión y es donde Dios revela el pasado el presente y futuro de una persona o de algo en donde Dios dice te dice esa persona está padeciendo este dolor o este problema está en tristeza aunque no se note y a veces uno le dice uno el Señor le revela a uno a través de la comunión lo que ha pasado en la niñez de la persona y uno dice este fuiste violada teniendo tal edad y tal y esto y esto otro el Señor te dice que esto es otro entonces son mensajes divinos a través de la de la de la comunión y que se le conoce como el don de ciencia como también un futuro Dios muestra el futuro de la persona donde Dios dice este va a llegar un socio una persona que se va a querer asociar contigo y el Señor te dice que no te asocies con nadie que él es tu socio divino un ejemplo esos son mensajes de ciencia como también hay otra manera como Dios habla y es a través de sueños entonces Dios habla a través de sueños en la conciencia en la en la comunión pero son muy diferentes a los sueños que recibimos de la intuición son muy diferentes porque los sueños de la intuición son alertas son mensajes que Dios envía de precaución de alerta sobre algo que está sucediendo pero acá en la comunión los sueños son mensajes de Dios a la persona son mensajes que tienen diferentes contenidos puede ser un contenido de reprensión puede ser un contenido de aclaración puede ser un contenido de confirmación sobre algo o puede ser un contenido de un mensaje profético porque hay sueños proféticos que esos sueños también como los de José por ejemplo que fueron sueños proféticos tenemos nosotros que saberlos interpretar y solamente los sueños de la comunión se pueden interpretar con el don de la sabiduría no hay otra forma es a través del don de la sabiduría y también tenemos que tener en cuenta unos aspectos muy importantes y es que los mensajes de Dios los mensajes de Dios en la comunión a través de sueños todos todos sin excepción todos tienen que ver con la tipología bíblica con los con los aspectos tipológicos proféticos de la palabra de Dios Dios no se sale no se sale de ese marco cuando él manda un mensaje en la comunión o sea los de la intuición ya nosotros ahí lo tenemos desmenuzados en la palabra lo tenemos desmenuzado perdón en este canal donde usted encuentra ahí sueños con animales con plagas con con serpientes con sapos con con agua con bueno con números ya y pues ya y usted lo tiene claro son de la intuición como alerta y eso es universal también eso es universal la intuición es universal y si yo coloco un mensaje aquí que dice soñar con sapos eso es en todo el mundo pueden hacerlo con bomba gira pueden hacerlo con candomblé pueden hacerlo con 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 21 divisiones pueden hacerlo con santería cubana pueden hacerlo con santería venezolana por donde lo hagan es lo mismo el señor alerta con lo mismo a través de la intuición ok entonces vamos a comenzar una etapa nueva que es los sueños de la comunión eso es lo que vamos a hablar hoy vamos a tratar un tema y es soñar con desnudez porque mucha gente no mucha gente me ha estado preguntando al respecto me han estado escribiendo al respecto que es soñar con desnudez bueno soñar con desnudez tiene que ver con génesis capítulo 3 cuando adán peca y adán se siente desnudo y dios le dice quien te enseñó que estabas desnudo porque te escondes y entonces comienza él a confesar su pecado entonces soñar con desnudez es un mensaje profético es un mensaje de dios de reprensión donde dios está diciendo cometiste una falla cometiste un error las fallas varían pueden tener muchas pero siempre los sueños con desnudez tienen que ver con una reprensión de parte de dios queriéndole decir que has hecho en que has fallado puede ser que la persona cometió un error viendo pornografía haciendo masturbación fornicación fornicación en todos los aspectos puede ser fornicación con con alguna persona de otro sexo o con el mismo sexo si la persona cometió adulterio si la persona estuvo cometiendo una mentira estuvo mintiendo si la persona robó algo en fin no solamente son pecados sexuales pueden ser pecados de otra índole porque entonces usted me va a decir ah pero si yo no he pecado yo no he adulterado yo no yo no he fornicado no no solamente es es con eso también son otras fallas que solamente usted es el que conoce y usted es el que sabe solamente yo le estoy pues dando la razón entonces a veces la persona puede soñar que puede soñar que está totalmente desnuda o sea aparece de una manera de una manera imprevista aparece sin nada delante de la gente y comienza a taparse sus órganos genitales comienza a taparse con las manos y a buscar cosas con que taparse en el sueño entonces eso es sinónimo de que se cometió un error delante de Dios se cometió un error a veces la persona aparece únicamente con el interior ¿ya? puede ser en el caso de la mujer pues aparece con el interior nada más o el hombre solamente con su interior y también pues da vergüenza a veces puede ser únicamente falta la camisa o sea siempre se ve que le falta la camisa Dios tiene una manera como le habla a cada uno y la persona siempre se ve sin camisa de una manera introspectiva está en un centro comercial y de pronto aparece sin camisa está en la congregación y de pronto aparece sin camisa entonces ese es un mensaje divino diciendo está fallándome que tú tienes que revisarte y buscar la manera de corregir el error que se está cometiendo a veces la persona puede aparecer descalzo oiga bien puede aparecer descalzo y siempre aparece descalzo y descalzo o sea a uno Dios le habla de una manera a otro de otra pero siempre apunta a lo mismo y es que se ha cometido un error hay unos casos hay unos casos específicos y es que la persona aparece desnuda pero no tiene que ver con pecado sino que puede ser una palabra de maldición que están lanzando contra él para que la persona quede quede sin nada quede arruinado totalmente sin con que vestirse pero en este caso no da vergüenza o sea la persona anda caminando tranquilamente sin zapato sin camisa o sin ropa o harapiento entonces ya ese es otro mensaje ya ese es un mensaje que quiere decir te están mandando una maldición hay una persona que está orando contra ti una persona que está haciendo oraciones contrarias o está haciendo rezos contra ti o lanzando simplemente palabras diciendo que quede desnudo que quede sin nada que quede que quede en la calle ese es otro mensaje que puede haber pero en este caso no hay vergüenza mientras que en el otro si da vergüenza y la persona anda buscando la manera de taparse sus genitales bueno mis amados entramos en esta nueva etapa ya sabe que en esto pues no es una cuestión de que hay que orar para reprender porque esto no son mensajes esto no son mensajes de la intuición en la cual hay que orar y guerrear y deshacer los trabajos estos son mensajes de dios que te está diciendo me está fallando y quiero que te revises eso es lo que quiere decir estos sueños ok mis amados mis preciosos guerreros un millón de guerreros es la orden de nuestro dios y usted está siendo capacitado por el espíritu y usted está creciendo en el don de sabiduría aprendiendo a interpretar los sueños no se olvide suscribirse recuerde que debajo del video está el cuadrito rojo que dice suscribirse usted le da click allí y queda suscrito inmediatamente para que es eso para que usted reciba a su canal o a su computador los videos que nosotros vayamos colocando nuevos van a llegar inmediatamente ya a su computador mis amados les deseo lo mejor si usted siente que eso es vergonzoso y estas cosas pues no lo coloque allí cada quien tiene la manera de cómo revisarse no coloque mensajes ahí porque la idea no es avergonzar a nadie la idea es aprender de esto y que nos revisemos que nos revisemos si hemos tenido estos sueños vamos a revisarnos vamos a meternos en ayuno de arrepentimiento delante de Dios recuerde que los de Nínive recibieron un mensaje profético que estaba mal y el rey mandó a hacer ayuno de arrepentimiento para recibir perdón de parte de Dios así también nosotros si notamos que hay una falla pues debemos ir inmediatamente a la presencia del Señor para arrepentirnos para pedir perdón y para cambiar nuestra actitud para mejorar nuestro comportamiento mis amados un abrazo fuerte le deseo lo mejor para su familia y que el ministerio que Dios le ha dado a usted ese ministerio se desarrolle se amplíe crezca en gran manera que Dios les continúe bendiciendo